La doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio para comentar los hechos derivados de la peor tragedia ocurrida a migrantes en territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo te va María Amparo? Muy buenas noches. ¿Qué tienes que decir a todo esto respecto a lo que vemos como resultado en términos de muerte, de dolor, de luto y de tragedia, desde luego? Muy buenas noches, Pepe. Pues primero, mis condolencias a todas las víctimas. Creo que, como dijo el presidente Biden, las muertes en el camión de Texas son horripilantes y desgarradoras. Vi también al presidente López Obrador conmovido. Pero ya pasando de estas palabras, vamos a lo de la política migratoria, pues una política migratoria fallida, fallida de parte de los dos estados-nación. Yo espero que este último segmento que nos pasas de las palabras de López Obrador realmente se las tome en serio, porque lo que hemos oído mucho durante este sexenio es cómo crecen las remesas. Y lo que tenemos que hacer es que las personas no se tengan que ir allá a Estados Unidos a buscar una vida y, sobre todo, reconocer que si aumentan las remesas es porque tienen más necesidad los familiares de esas personas que cruzan ilegalmente y sostienen a sus familias acá en México. Este contrabando de personas, ojalá, Pepe, sirva de verdad de sacudida, porque la verdad es que es la peor tragedia que hemos visto por la cantidad de personas, en particular de mexicanos. Varían las cifras, pero aparentemente son 27 de 51 que murieron, 3 en el hospital. Pero si vamos sumando lo que pasa todos los días, y no solamente las muertes, sino las violaciones de derechos fundamentales a los que son sometidos los migrantes mexicanos y centroamericanos, pues este hecho está concentrado, pero es una tragedia cotidiana, no es nada más la tragedia del día de ayer. Y pues eso, que se convierte en un detonador, que realmente en vez de hablar, como nos había dicho López Obrador, de que recibamos a Juliana Sánchez aquí en México, pues que se convierta en el tema principal de la reunión que tengan en los Estados Unidos el próximo 12 de junio. Y pues recuerdo, entrevistaste hace un rato a Armando Guzmán, estas cifras que nos dio, o que te dio, pues, un millón 530 mil personas detenidas en solo este semestre, y el año pasado un millón 730 mil deportados y, bueno, detenidos y deportados, ¿no? Entonces, cuando nos dice Armando Guzmán que desde Obama no hay quien esté a cargo como comisionado de inmigración en Estados Unidos, bueno, pues paso a decir que en todos lados se cuecen abas, ¿no? Que Estados Unidos no haya podido nombrar un comisionado de uno de sus problemas principales y que el gobernador de Texas, el señor Abbott, esté culpando a Biden y esté haciendo de esta tragedia un asunto electoral, pues me parece realmente igualmente trágico, Pepe. Importante será ver el desenvolvimiento de las investigaciones policiales para determinar el grado de corrupción que hay en la carretera, en el camino que llevó este tráiler con esa carga de muerte, porque este es el resultado final, pero tiene causas, causas profundas de fondo que se basan en la corrupción a ambos lados de la frontera, de corrupción en las aduanas a ambos lados del río Bravo. En efecto, qué bueno que lo mencionas, Pepe, estaba leyendo antes de entrar al noticiero esto que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados ante un tribunal estadounidense en relación al intento de contrabando de personas, de estas personas en las que murieron 51 en el trailer en San Antonio, y vamos a ver cómo es que se corrompieron para pasar el trailer y después abandonarlo y dejando a su suerte a tantos y tantos hombres y mujeres y niños. Vamos a ver si hay algo allí, pero por ahí tendría, tienes razón, yo no lo había visto desde el punto de vista de la corrupción, pero sí, corrupción de autoridades de este lado o de los polleros de este lado y las autoridades de los Estados Unidos, Pepe. Gracias, María Amparo, como siempre, muy buenas noches. Con gusto, Pepe, nos vemos el próximo martes. Sin duda, gracias. La doctora María Amparo Cazar, siempre, a todas horas, en su juicio.